Bueno, ¿cómo va? ¿Recién terminó? Sí, recién terminamos una jornada de como 10 horas de grabación en exteriores que son así como muy cansadoras porque, bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta se repiten mucho las escenas hace mucho calor acá en la Argentina y nosotros estamos con corset y ropas así como muy femeninas no, no, no ahora, ya me cambié ¿Cómo es Nancy? Ahora soy yo, Nancy Así que, sí, estoy cansada Nancy, ¿cómo es Clarita? Y Clarita es una mujer de los años 50 así con todo lo conservadoras que eran las mujeres en esa época pero como que las mujeres en ese momento empezaban a querer ocupar otros espacios en la sociedad, en los trabajos, en la vida misma y a ella le empieza a pasar un poco esto a partir de que quiere vengar la muerte de su padre y bueno, y esa es su meta y se pone a enfrentar situaciones que no había enfrentado hasta ahora entonces empieza a estar como medio dividida y paralelamente, bueno, ya tiene un novio con el que se va por casar pero bueno, empiezan a pasar cosas con el héroe de la novela que es Coraje irremediablemente que a su vez es el cura de la novela con el cual también le pasan cosas, claro, no así que es un conflictón total con el que se va por casar como supone a la novela y se va a hacer un problema que es el que se va por casar que necesitan casar y no sé si la que se va painaba o bueno, llegamosermaid Gracias por ver el video